La Palabra de Dios La Palabra de Dios Este mensaje es para la gente que a veces se encuentra con situaciones difíciles, con problemas en la vida Y que a veces nos desorientamos Nos pasa a menudo, vemos situaciones así que la gente se desorienta un poco Y se extravía y parece que Dios fuera a ser, se convirtiera en el último recurso Siempre decimos por último Y bueno, que sea lo que Dios quiere Cuando eso tiene que ser lo primero Lo primero en nuestra vida tiene que ser saber y entender qué es lo que Dios quiere Así es Pastor Busquen ahí rápido Mateo 7, versículo 7 Dice así Amén Que envidia lo que los demás tienen Envidian amistades, envidian posesiones, envidian familia, envidian esposas Envidian muchas cosas Y están envidiando, dice la Biblia Algunos arden de envidia Pero no tienen, dice Santiago Porque no piden Y a veces cuando piden, piden mal Así es Pastor Hay que pedir Hay que abrir la boca y hay que pedir No hay que estar deseando solamente por desear Hay que abrir la boca y hay que pedirle Hay que pedirle a Dios Me acordaba de ese niñito que oraba una vez en la iglesia Y decía, oraba fuerte, gritando Y decía, Dios, dame una bicicleta, dame una bicicleta Y gritaba Y entonces se acerca un diácono Le dice, nene, no grites tan fuerte Porque Dios no es sordo Y el niñito le dijo Dios no, pero mi abuelo sí O sea que hay que saber pedir Hay que pedir Hay que abrir la boca Porque Dios es nuestro Padre y no se escucha Así es Pastor Roger Algo muy importante de lo que tú estabas Ese concepto de lo que tú estabas hablando Sobre el libro de Santiago Que dice que cuando pedís No recibís porque pedís mal Porque pedís para gastártelo todo O para tus propias satisfacciones Es algo muy importante Sabemos bien que Entre el ministerio Y las personas que no están en el cristianismo Son cristianos Hay una cosa muy importante Dice que pedís pero no recibís ¿A causa de qué? ¿Qué ley espiritual está quebrantada ahí? Que tú no estás recibiendo Lo que estás pidiendo de hace mucho rato También te encuentras en necesidad Hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles Pastor Y dentro de la iglesia aún Y no reciben Pasa tanto tiempo Y no reciben Tal vez problemas económicos Problemas familiares Problemas sentimentales Tal vez la esposa se te fue El esposo se te fue Tienes en drogadicción los hijos Hay muchas leyes espirituales Que se pueden estar quebrantando en estos momentos Y no lo vamos a hacer Un tema muy religioso Queremos hacerlo lo más natural posible Para que usted nos pueda entender En este precioso día Tu pedir Tu oración Tiene que ser En torno Aquel que Aquel que necesita lo mismo que tú Aquel que está pasando por la misma situación Acuérdate que nosotros somos hijos de Dios Y tú no puedes pedirle a Dios En torno a tu situación No Tendría que ser en torno A todos los que están pasando agravio En la misma situación Hay mucha gente en otros países Que nosotros no nos acordamos Como hijos de Dios Pero están pasando situaciones Más difíciles que nosotros Y lo necesitan Y Dios se acuerda de eso Pastor ¿Te acuerdas ese Dicho muy viejo que dice El egoísmo es un Dios Al que rendimos culto De varios modos Siempre pedimos el pan para uno Y nunca el pan para todos Así es Pedir Hay que pedir Y hay que saber pedir ¿Cuántas veces Nos hemos encontrado Que se pide Fuera de la voluntad de Dios? Qué difícil es Porque para eso hay que saber Qué es lo que Dios quiere Tenemos que saber Hay gente que nos encontramos A veces que la gente está pidiendo Bueno, yo me quiero casar con ese Me quiero casar con ese O con esa Y a veces Dios no quiere ¿No? Tenemos que saber qué pedir Tenemos que entender Cómo pedir ¿No? Había alguien que pedía una vez Y oraba Señor, yo quiero una bicicleta Y llevaba orando unos días con eso Entonces el Señor Bueno, una bicicleta Aunque no tenga ruedas Y tenga solo las Las ruedas Las ruedas solas Sin las cubiertas No sin la goma Y bueno Aunque sea Que tenga Que esté rumbrada Aunque sea Que le falte la cadena Aunque sea Estaba pidiendo de esa manera Y se encuentra con Dios Y Dios le dice Habla con él Y él le dice Señor, ¿por qué hace tanto Que pido la bicicleta? Y no me la das Y el Señor le dijo Es que no encuentro una bicicleta Tan fea como la que estás pidiendo Así es Nuevas hay Pero así tan fea no Entonces Tenemos que saber Qué pedir Tenemos que saber Cómo pedir Pedir como conviene A través del Espíritu Por eso tenemos que estar Conectados con Dios Imagínense Tanta gente El que necesita Que se le riegue el sembrado Pide lluvia Y el que tiene roto el techo Pide que no llueva Entonces tenemos que pedir Nosotros Inteligentemente Saber cómo pedir A veces Como dice Santiago No tenemos Porque pedimos mal Y a veces pedimos Para gastar Nosotros mismos ¿Por qué no pedir Para proveer? La gente quiere ser rico Para tener Para gastar Y no Tenemos que pedir Tener Para dar trabajo Para bendecir Otras personas Para ser un proveedor Para otros La gente quiere acumular Justamente la sociedad Está viviendo hoy Un problema Económico Global Porque hay Demasiado dinero Acumulado en pocas manos Así es Hay gente Exageradamente Y puedo decir Astronómicamente Ricos Y hay gente Que se está muriendo De hambre Así es Hay una mala Distribución Del dinero Porque hay muchos Que quieren Quieren tener Y quieren tener Solo por tener ¿Cuánto dinero Es suficiente? Nunca El dinero Es suficiente Los millonarios Siempre quieren tener Más millones Y siempre les parece poco Y a Dios No le gusta El dinero Acumulado A Dios le gusta El dinero Que produce Dinero que da frutos Dios nos ha puesto Para que demos frutos Y para que demos Muchos frutos Así es ¿Quieres decir algo más Acerca del pedir? Si, si, si Acerca del tema Que estaba tocando Estuvo Me parece muy Perfecto Porque Habla Y me Me llegaba esto Al corazón Dice Dios Que Sobre estas riquezas Acumuladas Que El óxido O el moho De su riqueza Testiguará Contra ellos Pastor A nosotros Nos parece increíble Que se gaste O sea No es mi voluntad Pero Lo que maneja esto Es el gobierno Mucha gente poderosa Que se gaste tanto dinero En guerra En armas Te comentaba la otra vez Que lanzaron un solo misil Tomahawk Los que tienen los Estados Unidos Costaban un millón de dólares Un millón de dólares Si no es más Solo lanzaron un solo misil Cuando tanta gente en África En los países árabes Que están muriendo de hambre Sinceramente Dios Es el dueño De toda la creación A veces nosotros Nos acordamos De lo que Dios Ha hecho por nosotros De la creación de Dios Que está tal vez Abandonada por la sociedad Abandonada por nosotros No hay una súplica Un ruego por ellos No nos estamos acordando De esa gente Por eso Dios nos aclara Y no venirse No recibí porque pedí mal Pedí para gastártelo Todo en tus propias satisfacciones Cuando hay tanta gente En los hospitales Tanta gente desahuciada En enfermedades Tu propia familia También pasa situaciones difíciles Y no nos acordamos de ellos Y no porque no queramos Sino porque Somos obstinados Hay veces Y nos olvidamos De que tenemos una madre O un padre Hermanos Familiares Y los hemos dejado Tirados también a un lado Estamos en el mejor país Del mundo Los Estados Unidos Y hay mucha gente Que porque está aquí Se le ha endurecido el corazón Y no se acuerda De sus familiares Pastor Rogers Como dice Jeffrey Nosotros estamos aquí En Miami En los Estados Unidos Y a veces Y a veces me viene a la mente Ese versículo bíblico Que Jesús le dice Y critica duramente A los religiosos Le dice Ustedes Cuando tienen un pesito Dicen Esto no lo puedo mandar A mi familia Porque esto es Una ofrenda para Dios Jesús no está diciendo Que tienen que dejar De dar sus ofrendas Y sus diezmos Porque Jesús dice Tienen que hacer esto Sin dejar de hacer lo otro Pero Se olvidan a veces De su familia Así es A veces viene Mamá Cuando yo esté allá En los Estados Unidos Te voy a mandar dinero ¿Cuántos meses? Hace que no le mandan A veces Y la mamá pasando Trabajo y necesidad allá Y no le mandan 50 dólares 100 dólares Bueno Está algo muy particular De esta parte del mundo Que se ve La gente que nos ve Por Youtube Y por otros canales En otras partes del mundo Les suena extraño A veces Estas cosas Pero Es algo que vivimos Aquí en los Estados Unidos Incluso Sabemos que por ejemplo Hay países Como los que limitan Aquí con los Estados Unidos Como México Muchos inmigrantes Que vienen a este país Con promesas Para sus esposas Sus familias Sus hijos ¿No? Y llegan a este país Y se olvidan Y no les mandan más Y Jesús critica duramente eso Gente que aún Dentro de las iglesias Llevando una religión Adelante Y se han olvidado De su familia Hay que Tener en cuenta eso ¿No? Hay un versículo Juan 14 Que dice Que todo lo que Pidiéramos al Padre En el nombre de Jesús Lo recibiremos Así es La manera correcta De pedir Es al Padre En el nombre de Jesús Así mismo Hay gente que dice Jesús Dame esto Bueno Algunos dicen No pero Lo que pasa es que Eso es Jesús Es parte de la Trinidad Entonces lo mismo Sí pero el Señor Nos dice Cómo lo tenemos que hacer Así es Yo tengo una llave Que abre la puerta De la casa Pero si yo no la pongo Del derecho La pongo como corresponde Por más que le haga fuerza No va a funcionar Así que lo tengo que hacer Es la llave Es la puerta correcta Todo está correcto Pero tiene que ir En el sentido correcto Si no nos dice Oremos Número uno Pidamos Así es No envidiemos No critiquemos a los ricos No estemos con eso Pidamos Si querés tener Pedí Pero pedí bien Y cómo se pide El método La forma es Al Padre En el nombre de Jesús Así es Creyendo Con fe Y lo mejor Es ponerse de acuerdo Si yo tengo un problema Mira Jeffrey Oremos ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo Para pedir por mi problema? Jeffrey tiene un problema Pastor ¿Por qué no oramos juntos? Me ayuda a orar Nos pongamos de acuerdo Y pidamos al Padre Para mi problema Y Dios Va a hacer El milagro En ese momento Así es Pastor Algo muy importante Que quería Yo anotar Para este punto Es Dice la palabra de Dios Vamos a decirlo Porque la Biblia Es un simple libro Llena de hojas Pero lo que contiene Es muy importante La palabra de Dios Dios dice en su palabra Algo muy Muy interesante Si ustedes siendo malos Saben dar buenas cosas A sus hijos ¿Quién? Si un hijo tiene hambre En vez de darle pan Le da un pedazo de piel ¿Cómo más yo? Dice el Señor No le haré todas las cosas A ustedes Tal vez Tú que nos ves ahora Estás pasando necesidad Agobio Situaciones difíciles Situaciones financieras Muy pero muy difíciles Tal vez Y digámoslo así Porque hay gente Que pronto No tiene para darle Comer a sus hijos Y se encuentra llorando Tal vez encerrado En cuatro paredes Llorando Desesperado Sin saber que hacer La familia está lejos La tienen en otros padrises Tal vez no tienes un amigo Un apoyo Estás soltera Con varios niños Con varios hijos Por ahí Que no tienen para la leche No tienen también Para los pañales Es una situación Bien pero bien incómoda Dios te dice En este precioso día Que Él tiene todo para ti No es una religión Lo que estamos predicando Es algo Es algo más mutuo Es algo más de cariño Algo más de amor Es algo con Dios personal Que solamente Tú lo puedes obtener Cuando tú vengas A los caminos de Dios Pastor Claro que sí Como está diciendo Jeffrey No pretendemos Enseñarle a la gente Y es el llamado Y la visión Que tenemos en Siloé ¿No? Así La gente está cansada De religión Y yo también Sí, así es La religión No es solo un invento Del hombre Lo he enseñado Varias veces En la iglesia Pero lo comparto Con ustedes Que están viendo ahora Religión viene De latín religare ¿No? Que quiere decir Reconectar Así es Reconectar Entonces Religión es el intento Del hombre Por reconectarse Con Dios Así es Por religarse Por conectarse Con Dios Es un intento humano Por eso Hay tantas religiones Porque todos Tienen una idea Diferente De cómo Conectarse Con Dios La Biblia dice En el Antiguo Testamento Que cada uno Se apartó Por su camino En otras palabras Hay un camino Por cada persona 6 mil Más de 6 mil millones De caminos Tenemos hoy Cada uno Tiene una idea Diferente Y una verdad Diferente Pero no es eso Lo que Dios nos dice Hay una sola verdad Entonces ¿Cuál de todos Estos caminos Elegimos? Me he sacado De un libro Que se llama ¿Cuál camino? Cuando estudiamos Sextas En el Instituto Bíblico Lo damos también ¿Cuál camino? Hay muchos caminos Muchos caminos La gente dice Que equivocadamente Todos los caminos Conducen a Roma ¿Es mentira? Si usted agarra La Esta expressway Esta autopista Que se llama La I-95 Aquí en los Estados Unidos Usted lo recorre Puede andar Miles de kilómetros Puede estar andando En auto Tres días Si quiere Sin parar Pero le aseguro Que no va a llegar a Roma No va a llegar a Roma Entonces La religión Es un invento De los hombres Para Religarse Reconectarse Con Dios Y no Eso no vale ¿Cuál es el que vale? Lo que Dios Hace Para reconectarse Con el hombre Que no es una religión Lo que Dios Provee Para conectarse Con el hombre Se llama Jesucristo Nadie viene al Padre Si no es por Jesucristo Dice El mismo Jesús Cuando Estaba aquí En esta tierra Dijo Nadie viene al Padre Si no es por mí No hay otro Mediador No hay otro Intermediario Solo Jesucristo De hecho Hombre Muerto Resucitado Él Solamente a través De él Entonces Religión Lo que el hombre Hace Para llegar a Dios Y Jesucristo Lo que Dios Provee Para acercarse Al hombre Me venía esto Esto a la cabeza Pastor Yo me estaba hablando En estos momentos Que estaba hablando Del camino Cuantos caminos Dime Cuantos caminos Has intentado Cuantos caminos Tal vez el camino Del alcoholismo De la drogadicción El camino De la mafia El camino De la soledad El camino De la idolatría Porque ya que nacimos En esta región De religión Milenial La gente está adaptada A esto Y no ha podido Encontrarse con Dios Y no ha podido Oígame bien Disfrutar De los beneficios Que Dios tiene para ti Porque están sumergidos En un círculo vicioso Lo voy a decir así De prender velas De esperar un milagro Que nunca va a suceder Lo que tú tienes que hacer Es estar con Dios Como tu padre Ser la familia de Dios Ser un hijo de Dios Es lo que verdaderamente Te queremos enseñar Que estés con Dios Y Dios contigo En los momentos difíciles Que Dios te pueda ayudar Que tú puedas ver La mano de Dios Que tú tengas un problema Y Dios esté en estos momentos Contigo Y te pueda ayudar A solucionar ese problema Tan difícil que tú tienes Y tú puedes decir Wow Es verdad No lo había vivido antes Pero ahora lo puedo ver Tenía un problema tan difícil Y no creía que lo podía solucionar Pero Dios me ayudó Y todas las cosas Me obraron para bien Entonces te pregunto ¿Qué camino tú quieres seguir? Tal vez has luchado solo Tal vez has intentado A no más Has querido Subvergirte del alcohol En la tradición En las prostitutas En los amigos En las fiestas En las rumbas En las discotecas Y sientes un vacío por dentro Yo sé que sientes un vacío por dentro Algo que Algo que sientes Que te dice Que estás haciendo mal Tal vez tienes 23 30 años Has estudiado en la universidad Y nada Te has salido para bien No has podido ejercer tu carrera Porque no tienes una ayuda Y mucha gente se encuentra así No te ha servido para nada Y sientes un vacío por dentro Déjame decirte Que ese vacío Que tú sientes Es la falta de Dios En tu vida Nosotros podemos Ayudar Que tú te acerques a Él Si tú quieres comunicarte Con nosotros Llama al 786-221-2158 O busca más información En www.ministeriosiloe.com Pastor Para la gente que está Fuera de este país Puede accesar O encontrar información De nosotros Y conectarse con nosotros A través de www.ministeriosiloe.com Así es ¿No? Ya muchas personas saben que Se puede poner la dirección Sin el W Así que pueden escribir www.ministeriosiloe.com Qué lindo lo que decía Jeffrey Pero te quiero decir una cosa No busques religiones Así es Busca a Dios Ahora Si querés encontrarte con Dios Cuando queremos encontrarnos con Dios Pedimos Pedimos Porque el que pide Bueno, así es Se encuentra Perdón Recibe ¿No? El que pide Recibe Así que pedí No tenés que hacer un ritual No vengas buscando de Dios un ritual Él quiere hablar contigo Así como con una persona Yo le explico a las personas Que no tienen a Jesús en el corazón Tenés que aceptarle a Jesús en tu corazón Porque tenés que hacer dos cosas Primero creer Y después Confesar con tu boca Que crees en Él Porque con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa Es necesario Romanos 10 8, 9 y 10 Leerlo después Entonces vas a encontrar eso De manera que todos creemos en Jesús Porque la gente celebra Navidad La gente sabe quién es Jesús Todo el mundo sabe Pero Hay que confesarlo Entonces cuando vas a confesarlo Dices Jesús Pides Pides Jesús Yo quiero que me salves Creo en ti Creo que moriste en la cruz Para pagar por mis pecados Me arrepiento Y te entrego mi vida Salvo y lléname de tu Espíritu Santo Amén Eso es todo lo que tienes que decir Alguien me dijo No, pero yo quiero hacer un No hay un ritual Una cosa Tócame, tocame Que sí Que me toquen Yo quiero tiritar No, no Es lo mismo cuando uno le propone matrimonio Vos que sos casado Y yo que soy casado En algún momento le dijimos En nuestra En aquel entonces Novia Así es Le dijimos Mirá No te querés casar conmigo ¿Querés casarte conmigo? ¿Aceptaría ser mi esposa? Cosas así No sé vos como le dijiste Tal vez no lo querés contar Yo le dije así ¿Querés ser mi esposa? Y ella me dijo sí Ya No es una cosa complicada No es que yo agarré Y hay gente que sí Que cuando se declara Hacen cosas maravillosas Bueno, no está mal Pero no es requerido No es requerido Tú puedes hacer una oración Puedes hacer una oración complicada Pero Dios solamente Quiere el sí tuyo Porque Él te propuso salvación Dios proveyó a Jesucristo Y está ahí Él murió por todos Pero a algunos le aceptan A otros no Así es Así que tú tienes que decir Sí a Jesús Nada más Tienes que pedir Nada más Porque estamos hablando de eso ¿No? Así es De pedir ¿Tenés algo más que decir ahí? O pasamos a Sí, para que un poco A levantar sobre este tema La gente piensa que porque Tal vez Ha pecado tanto Se siente mal Y dice No, yo no voy a los caminos de Dios Por vergüenza Porque ¿Cómo se sentirá Dios En verme a mí? Que soy un pecador Que estoy haciendo cosas malas Yo sé que estoy haciendo mal Por eso yo prefiero ser pecador Hasta la muerte Porque yo he oído gente Que dice así No viene a Dios por temor Porque cree que la gente Lo va a señalar por lo que hizo Pero déjeme decirte una cosa La palabra de Dios Y Dios te dice El que viene a mí Yo no lo he hecho fuera Te quiero tratar algo Muy importante Cuando Jesucristo Era crucificado Y ya estaban los ladrones Alrededor de Él También lo estaban crucificando Su Cristo no le importó Que a uno de estos ladrones Tal vez haya sido un asesino Porque a los asesinos Los subían a la cruz A los peores delincuentes En la historia A los peores personas Que los crucificaban Pero a Dios no le importó Él se arrepintió En esos momentos ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Va a estar conmigo? Te perdono Así es Dios quiere perdonarte Quiere hacer algo por ti Pastor Y yo quiero que toquemos Este punto de El que busca Encuentra ¿Quieres saber una nota sobre eso? El que busca Encuentra Sí, no sé si tenés algo Para leer Pero déjame decir algo Entre que Yo tengo un texto En el libro de Isaías Tal vez lo podés ir buscando O lo busco yo Quiero decir algo Demanda esto De nosotros Una acción Pedir Buscar Y llamar Como leímos En Mateo 7 ¿Cierto? Demanda de nosotros Una acción A veces la gente Quiere algo Fácil ¿No? Bueno Yo quiero que Me oren Me pongan la mano En la cabeza Y ya se resuelvan Mis problemas Pero no No es lo que Dios pide Porque si no Estaríamos Nosotros Dando Y disculpenme El término A lo tonto Dando Dios Criando un montón De hijos Mañeros ¿No? Así es Nosotros no nos cae bien Tener un hijo En nuestra casa Que tiene 50 años Y que no trabaja Y que se la pasa Acostado Mirando televisión Y que no limpia Y que no limpia su cuarto Y que no tiene profesión Y que no quiere estudiar Y que no quiere hacer nada Y solamente nos grita Desde el cuarto Papá Tráeme la comida Papá Quiere un auto Papá Quiere una casa Papá ¿Qué diría usted De un padre así? Diría No es correcto Ese padre No está haciendo bien En darle todas las cosas Así nomás Tiene que enseñarle a él A ganarse las cosas Tiene que hacer Madurar Hacer crecer A ese muchacho Dios hace así con nosotros No estamos tan lejos De 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 hacer las cosas De ser O sea Perdón No somos tan malos padres Nosotros Cuando hacemos Esto con nuestros hijos Le decimos No Tienes que aprender Al limpiar tu cuarto Tienes que estudiar Tienes que trabajar Tienes que aprender A tomar acciones En tu vida Para Ganarte las cosas No estoy diciendo Que lo que recibimos Es solo por ganarnos nosotros Porque existe la gracia de Dios Él paga el precio Y todo lo que usted quiera Pensar al respecto Lo que te estoy diciendo Es que Dios No está criando Unos hijos mañeros Unos hijos holgazanes Por eso Dios Nos pide a nosotros Una acción Demanda una acción Pedir Ahora estamos tocando El tema De buscar Dice la Biblia Que una mujer Perdió una moneda Y quiso Una mujer Limpió toda la casa La parábola La historia Que Jesús Refiere a continuación Dice que Un hombre Perdió una oveja Un pastor Perdió una oveja Y tuvo que salir A buscarlo Por la montaña Demanda una acción Y llamar Demanda una acción Hay que tocar Hay que golpear Hay que insistir Hay que insistir Demanda de nosotros Una acción Así es Lo voy a leer Isaías 55 Versículo 6 Dice así Busquen al Señor Mientras se deje encontrar Llámenlo Mientras Esté cercano Amén Así es Mucha gente Cree en el pastor De verdad Y me siento incómodo Por esto Porque mucha gente Cree que Dios Se busca por ritos Es algo así Como algo Como algo de brujería Viste Quieren que van a entrar A la iglesia A buscar que No sé Le toquen la cabeza O le hagan una limpia conruda Y al momento Va a sanar los problemas No Al momento No se pueden sanar los problemas Mucha gente caminaba Con Jesús Esperando un milagro Y no lo recibía A mi instante Tenía que esperar Me doy cuenta En este momento De que me llega aquí A la cabeza Cuando tremenda multitud Seguía a Jesús Y de repente Jesús predicó Ya todos estaban cansados Y eran Cuando estaban las 5 mil personas Y todo el mundo se sentó Y los apóstoles No Despachalo ya Porque Mira No tenemos Hay que comer No tenemos como alimentar Tanta gente Es mucha gente Y viven Viven a lejos Dos días Tres días Un día de camino Y Jesús Que le dice Que tienen ahí Unos panes Y unos peces Bueno Vamos a darle a todos Y multiplicó los panes Pero tuvieron que esperar De que Decretó una acción Tuvieron que esperar A que Jesús predicara A que Jesús hablara Y que Jesús hiciera algo por ellos Pero eso que conlleva A estar un tiempo con Él No puedes esperar nada a cambio Cuando no has estado nada con Él Entonces Pastor ¿Usted qué opina de esto? No, no Me parece muy lindo Lo que estás diciendo Me pone a pensar Muchas cosas Pero es así Debemos Me gusta mucho eso De Tenemos que estar con Él Tenemos que escuchar Y ahí viene la bendición Pero El Señor nos dice Que tenemos que Movernos Tenemos que Actuar Yo a veces me Me vienen Cosas a la mente Porque personas Me hablan Y me dicen Pastor Tengo este problema Tengo este otro Y quieren Decir Pastor Tóqueme Lloreme Y ya está No Yo le digo a la gente El apóstol Pablo Nos ha escrito Inspirado por el Espíritu Santo Muchas cosas Acerca De la conducta Así es Por ejemplo Hay mujeres que Quieren tener a su marido Quieren tener el marido perfecto Y ellas no son perfectas ¿Me están enseñando? Sí, sí Bueno Tengo muchos problemas En mi matrimonio Mi marido Es grosero conmigo Y usted hermana ¿Cómo lo trata? Y bueno Yo lo trato como se lo merece ¿Situación difícil esa? Claro Dios nos demanda A nosotros una acción Tenemos que creer Tenemos que orar Pero tenemos que Tomar acción Disculpa que te saqué Un poquito ahí De la onda tuya Que venías Hablando Bueno Estamos diciendo Que busca A Dios Hay que buscarlo Dice el texto Que vos le diste Mientras puede ser allá Mientras puede ser allá ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento En que Dios No va a ser Posible en contra Hay otro texto Que me viene a la mente Ahora Que dice Que le busquemos Antes que lleguen Los días malos Porque los días malos Llegan Entonces ¡Ay! ¡Qué mala onda Que me está tirando! No, no, no Va a llegar el día De la persecución Va a llegar un día Ojalá nos llegue Ojalá nos vamos Con el Señor ¿No? Así es Dios quiera Digo ojalá Y no está mal Porque ojalá Quiere decir ojalá ¿No? Quiera Dios Quiera Jehová Quiere decir en árabe ¿No? Así que ojalá Ojalá nos vayamos Y todo Pero que tal cuando viene El día malo Si no lo has buscado La gente llega a veces A la iglesia Solo en el día malo Así es Pero cuando nosotros Estamos en Cristo Y lo hemos buscado Llega el día malo Como decías vos Llega el día Llega el momento Del hambre De la necesidad Pero has estado con Jesús Y me decías vos Que la bendición está ahí Así es Porque has estado con Él Has estado ahí Pero buscale ahora Antes que llegue el día malo Buscale ahora Y cuando venga La enfermedad Ya conoces al Padre Conocés a Jesús Estás entrenado Estás habituado A comunicarte con Él Estás fortalecido En la fe y en el Espíritu Y eso no te va a secudir Te vas a saber Y vas a conocer El camino y el procedimiento Para llegar a Él Así es Pastor Un punto Pero muy Muy importante Dios está diciéndonos aquí Pidan y se le dará Busquen Y encontrará Pidan por qué Pedirle al Padre primero Orarle a Él Te da una comunicación Con Él Como es importante Y después busquen O sea Este bendice Pero tú Tú dependes de una acción Tú tienes que ir a Tienes que ir a buscar No te puedes quedar en tu casa Encerrada en cuatro paredes Esperando que venga Un ojo mágico Y te doy Roger Hay un maletino aquí Con diez millones de dólares Esto no funciona así Yo que tengo mi negocio Y fue un poco difícil Al principio Y yo caía ¿Viste? Porque no se siente mal Dice Uy esto Eso está tremendo Eso está difícil Pero Dios dice Busquen Busquen Vamos Dios te bendice primero Entonces te dice Busquen Ahora sales tú Te toca Pero hay mucha gente que no Que no lo hace así Creen que porque van a la iglesia Dios te va a venir en un humo Y te va a sacar Diez millones de dólares En el bolsillo O en un maletín Y vas a recibir a todos así Cuando Dios Eso no es lo que quiere Dios Dios no llamó a nadie Que no estuviera haciendo nada Pastor ¿Cuándo llamó a Pedro? Cuando estaba pescando Cuando estaba trabajando Con alguno de sus hermanos Pablo ¿Qué hacía? Trabajaba también Probablemente lo hacía Vendía algo sobre Como carpas Carpas Creo que sí Algo de las carpas Y mucha gente Siempre ha estado trabajando Acordemos del liceo también Y aún Pablo dice así Me acuerdo bien Estas palabras Para que nadie Tenga que hablar de mí Todas las cosas Que yo tengo Que me gano Es sudor de mi trabajo Entonces Dios No está llamando a eso A que trabajemos Una cosa Pastor Me estoy acordando ahora Una conferencia Que dio el pastor Aldo Martín Que vino de Argentina A visitarnos Algo muy importante Y lo vuelvo y lo digo No recibís Porque pedís para gastártelo todo Y esto tiene que ver mucho Ponga mucha atención A Dios lo que hay que pedirle Es la fuente De nuestros ingresos Mucha gente vive Esclava del trabajo Esclava para los demás No tiene Cuando los cristianos Tendemos que tener Un propio negocio No estoy diciendo Que sea obligación Pero esa es la manera Que nosotros podemos Conseguir una casa Disculpe que te corte Pero añado Lo que estás diciendo ¿Cuántas veces La gente Pide trabajo Y no pide dinero? Así es Gente que a veces Tiene trabajo Y yo quiero trabajo Pero si usted tiene trabajo Pero es que no me alcanza Entonces pide dinero Así es Pide mejorar su productividad Así es Que es Trabajar Las mismas horas O menos Y ganar más Así es Pasar de ganar 10 dólares la hora A ganar 20 Así es Para que usted no tenga que trabajar Las 20 horas 16 horas Para poder Cubrir sus cuentas Pide mejor productividad 30 dólares por hora 30 dólares por hora Lo que sea Que usted está necesitando Pero es pedir Vos ahora con lo que decías Fíjate vos que interesante Me llueve un versículo bíblico Como este que dice Que Dios nos da el poder ¿De qué? De hacer las riquezas Así es No dice que Dios no Nos cae la bendición Ay sí pato Yo me acuerdo Un versículo que dice Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Sí Pero no vamos a romper Otro principio bíblico Que dice que nos da el poder Para hacer las riquezas La Biblia dice Que Él va a bendecir La obra Lo que nosotros hacemos Con nuestras manos Ahí está la bendición Ahí está la riqueza Ahí está la capacidad Que Dios nos da De hacer las riquezas Pero Quiero hacer énfasis Subrayar Y dejar en negrita Esto En bold Esta palabra Hacer 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 Depende de la actitud Claro Lo que voy a decir Estaba súper interesante La gente pide trabajo Que no pide dinero Pide estar ocupados Y estar ocupados No es estar haciendo dinero Así es Tanta gente que está Súper ocupado Dos, tres trabajos Conozco a alguien aquí Cuando llegué Que tuvo un accidente terrible Porque tenía tres trabajos Esclavos Tres trabajos Dormía cuatro o cinco horas por día No tenía vida Entonces un día Se durmió En una expressway En una autopista Se estrelló Rompió el carro Perdió todo el dinero En el carro Perdió todo el dinero Que había acumulado Los últimos meses Trabajando en varios trabajos Entonces No tiene sentido Ay bueno Como dicen algunos No Yo me voy a quedar Aquí acostado Porque Dios proveerá Es mentira El diablo Eso es vagancia Y hogarzanería Lo que hay que hacer Es que trabajar Hay que producir Hay que esforzarse Y yo a veces me río Porque mi profesión Yo soy diseñador gráfico Hago websites Y esas cosas Y eso hacía Bueno hasta estar dedicado Ahora a tiempo completo El ministerio Pero yo me reía Porque siempre venía Alguien a mi oficina Y me veía Con una computadora Con dos computadores Y como es cosa Y me decía Usted nunca trabaja Entonces Como la computadora Generalmente Es una Es digamos Más usada Para entretenimiento Y para el hobby Y algún un poco Para comunicación Y esas cosas La gente cree Que no es trabajo Y la gente dice Trabajo Yo trabajo Que trabajo en la construcción Trepado en un palo Ahí No, no desprecio eso Pero hay diferentes Profesiones Y entonces uno puede ir buscando Lo que le dé más dinero Yo me dediqué a esto Porque me daba más dinero Que lo otro Porque yo también Trabajo en la construcción Así es Así que Conozco la construcción Y conozco otros trabajos Pero esto Me daba más dinero Así que Empecé a descubrir Que Dios nos daba La capacidad Y nos daba Las oportunidades ¿Te acuerdas Del texto De Malaquías Cuando dice Cuando el Señor Le reclama al pueblo Que no daban A causa de que no daban El templo se desoló Porque los sacerdotes Eran empleados Del templo Que se sustentaban Con el dinero Que el pueblo Aportaba Como ellos no daban A Dios Les tuvieron que Despedir a todos Los sacerdotes Entonces el templo Se vino abajo Cuando se vino abajo El templo Cayó la espiritualidad De la gente Porque la gente Ya no tenía templo No tenía nada Se olvidaron de Dios Dios les reclama eso Pero dice Vamos a hacer una cosa Si ustedes se arrepienten Y dan Le dice Dios Yo abriré la ventana De los cielos Y derramaré Yo haré llover Sobre ustedes Abrir las compuertas Del cielo Y derramaré Sobre ustedes Oportunidad La palabra original Hace referencia A oportunidad Así es La gente cree Que te va a caer Un lingote del cielo Que también es peligroso Porque te puede Un lingote del cielo Te voy a matar Te esparte al medio Pero Dios derrama oportunidades Y si estás atento Las aprovechas ¿Cuántos cristianos Tienen la oportunidad Al frente Y no la aprovechan? Vos tuviste la oportunidad De abrir tu compañía Así es Y la aprovechaste Y la aprovechaste Y no fue fácil No No fue fácil No fue fácil Pero Dios te ha hecho crecer Te sacó De una mentalidad Me esclavo de oro Así Bueno Yo no quiero ser tan rudo De empleado De estar trabajando Doscientas horas Metido ahí Y no despreciamos A los que tienen Un empleo fijo Así es Claro que no Pero él Él trabajaba Por así Esa experiencia Claro Él trabajaba En un empleo muy duro Que incluso Le trajo problemas físicos Así es Y Dios te sacó De eso Y te metió Ahora la oportunidad Que supiste aprovechar Claro que sí Y Fíjate vos Te sacó de ahí Y te está metiendo Una mentalidad empresarial Así es Te está cambiando la mente Te está sacando Esa mentalidad De empleado Para llevarte A la mentalidad De empleador Así es Y eso cambia Todo el panorama Claro que sí Y todo ese proceso De madurez Dios te está llevando Así es No sé si vas a tener algo mal Porque ya tengo Algo Algo Muy difícil Que no puede captar La gente Es esto Viste A veces Llegan situaciones difíciles Yo Lo digo por experiencia Trabajé para Agarrar las compañías Tuve un accidente También Algo Algo bien doloroso Y uno se da cuenta No se da cuenta Hasta que lo pasa Hasta que sale de ahí En la gente Ha llegado un conformismo Para todo Si me gané 300 dólares A la semana Está bien Con eso me alcanzó Eso es el pensamiento De la gente Entonces ha llegado Un conformismo Al cual está sumergido En un charco O en un círculo vicioso Esto trabaja así Tu empleador Traja para el gobierno Y tú trabajas Para tu empleador Pero acuerdas de esto Nadie es indispensable En el momento Que te quieran sacar Te van a sacar Y no se que vas a hacer En ese momento Dios nos ha dado La capacidad a nosotros Y la bendición De lo que nosotros Hagamos con nuestras manos Si tú estás especializado En algo No se En labores Comida Puedes reunir Porque eso es lo que Quiere Dios Si tú reunas Parte de ese dinero No gastártelo todo En cosas innecesarias Y puedas reunir Hasta llegar a montar Tu negocio Yo sé que a ti Te gustaría Generar tu propio negocio Y a través de ese negocio Ser una fuente de ingresos En la cual Dios va a bendecir Para que tú puedas Alcanzar tus objetivos Pero otra cosa Muy importante Pastor Mucha gente Hasta que sabe Que cristianismo Dice no Porque es que Nada Dios no me llamó al trabajo Dios me llamó a tiempo Completo a la obra Y Y yo no quiero trabajar ¿Viste? Porque yo sé que Dios Va a proveer en algún momento Y vive en la ruina Vive en la escasez Sin tener que darle A sus hijos Sin tener que matarle A sus familiares Y la Biblia Nos exhorta La palabra de Dios dice Mira perezoso ¿Acaso tú no vas a ir La dormida? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible esto? Si sigues así ¿Cómo dice? Vendrá la pobreza Como hombre armado Y te acabará Mira lo que dice Como hombre armado O sea No tendrás las herramientas Necesarias Para poder destruir la pobreza Llegará un momento Y que te vas a quedar Sumergido en eso Ah Pastor ¿Qué tú piensas De este pedazo? Eso está fuertísimo Fuertísimo Hay un montón de versículos Que podríamos hacer referencia ¿No? Cuando conocemos al Señor Él nos llena de oportunidades Nos llena de cosas buenas Este camino es fantástico Yo estoy en este camino Hace muchísimos años Tengo ya Un poco largo Más de una década De ser pastor Y estoy impresionado Siempre De cómo Dios Abre oportunidades Cómo Dios Se escucha a la gente Cómo Dios No rechaza a nadie Cómo Dios le da Pero Él nos quiere guiar De una manera inteligente Así es A ir bien razonable Aunque este es un camino de fe Y tengo que decir Porque la gente Si yo tengo fe Pero parece que la fe Es una cosa mística Ay no Es un camino concreto La fe se basa en hechos reales Y Dios te quiere llevar A que madures A que apruebes A que crezcas A que apruebes este examen Justamente los que no aprueban Son reprobados Dice la Biblia Reprobados Echados ahí A eso A sus vanos razonamientos O sea A sus pensamientos Absurdos Y llenos de cosas místicas Que no tienen nada que ver Tenemos que ir cerrando Jeffrey Si al que llama Se le abre A ver Si ¿Querés leer Tenés Isaías O tenés algo para compartir? Tenía algo para compartir Es algo muy importante Y venimos Venimos trabajando En esto Con los jóvenes del ministerio Y cambiando esta mentalidad Y cambiando nuestra forma de hablar La forma de hablar Del reino de los cielos Es algo diferente Diferente de lo que nosotros hablamos Póngale mucho atención a esto Cuando no existía nada Dios creó todas las cosas Por su palabra Dice la Biblia Lo que se ve Lo que no se veía Y por la palabra Por el aliento de Dios Que estaba en su boca Fueron creer todas las cosas Y nosotros somos creados ¿De qué pastor? Del aliento de Dios también Ese poder de Dios Habita en nosotros Por eso nuestra lengua tiene poder O de hacer el bien O de hacer el mal La Biblia Blanca Hoy quiere compartirle Este pequeño pedazo En el Evangelio de San Marcos Capítulo 11 Versículo 24 Y dice así Por eso les digo Que crean que ya han recibido Todo lo que están pidiendo En oración Y lo tendrán Por eso veníamos orando Bueno oramos Pero digamos así Las ofrendas en el ministerio Ya no declaramos más Que la gente le falta trabajo Pastor Porque la verdad Tenemos que cambiar Nuestra forma de hablar Si Dios dice Yo ya te bendí Con todas las bendiciones En los lugares celestiales Es tuya Entonces por qué Cada vez estamos declarando No señor Bendice al necesitado Y al que le falta trabajo Dale un trabajo O sea que cada semana Estamos declarando Que hay gente desempleada Y gente necesitada Más bien Cambiemos nuestra actitud Nuestra forma de hablar Y digamos No Si Dios dice Que digamos las cosas Como si ya las tuviéramos En su palabra Entonces cambiamos Nuestro lenguaje Sé Que estoy pasando necesidad Pero en el nombre de Jesús Declaro que esa necesidad Está cubierta ahora Hago una declaración Es una declaración profética No tengo necesidad Digo Es el lenguaje de Dios Es el lenguaje que Dios Quiere que hablemos eso No tengo necesidad En el salmo 23 está Así es Jehová es mi pastor Y nada me falta Así es Dice el original Porque en la reina valera Hay un error ahí Como ya sabemos Pero Jehová es mi pastor Y nada me falta Dice el texto Eso es fantástico Lo que voy a decir Es tan interesante Porque Me acuerdo el texto Que dice En la lengua Está el poder De la vida Y de las muertes En nuestra lengua Santiago El capítulo 3 Habla fuertísimo De la lengua No es para que Nos sintamos mal Que dijo Ay pastor Usted predicó algo Tan drástico Tan dramático Que a uno le dan Ganas de no venir A la iglesia No es eso Lo que yo quiero No que se le quiten Las ganas de ir a la iglesia Que se le quiten Las ganas de pecar Así es Porque hay victoria Porque hay cosas fantásticas Que Dios ha puesto A nuestro alcance Así que Hay una bendición ahí Cuando aprendemos A cambiar nuestro lenguaje Como decimos Porque El lenguaje del reino Es diferente al lenguaje Que se habla en este mundo Así es Cuando decimos El reino Para los que son más nuevos El reino de los cielos El reino de Dios Jesús dijo El reino de los cielos Entre ustedes está Hablando de él Él vino a implementar El reino de los cielos Es otro lenguaje Hablamos de fe Declaramos proféticamente Por eso que a veces La gente no entiende Porque es otro idioma Como yo llegué a los locos Llegué a los Estados Unidos No entendía nada de inglés Ahora más o menos Lo agarro Entonces Así nos pasa Uno no entiende El idioma Y a veces La gente no entiende El idioma Del reino Que declaramos proféticamente Parece una locura No suena bien Pero Es lo que Dios dice Y tienes que aprender A hablar este lenguaje Cuando aprendes A hablar este lenguaje Las cosas empiezan a funcionar De una manera diferente Como dice Jeffrey A declarar Entonces tenemos que Declarar Que cosas buenas Van a pasar ¿No viste que tanta gente dice Uy me va Mira si me voy Hay tanta gripe Que me voy a pegar una gripe En cualquier momento Uy en cualquier momento Me hacen esto En cualquier momento Me despiden Uy me duele por aquí En cualquier momento Me enfermo La gente Tiene mucha facilidad Para hablar este lenguaje Del mundo de hoy Así es Pero hay que aprender El del reino ¿Por qué no decir Cómo se hizo el reino? Uy Algo bueno Me puede pasar hoy Así es Uy Algo fantástico Dios va a hacer conmigo Esta semana Uy Algo Dios me va a regalar Uy Viene una revelación De Dios para mi vida Ay hay un toque Hay algo lindo Que me está por pasar ¿Por qué no declarar eso? Algo bueno Me está por pasar Yo te lo digo hoy Jeffrey Algo bueno me está por pasar Así es Algo bueno Algo bueno te está por pasar A vos que estás viendo Si crees en Dios ¿Y por qué? ¿Y de dónde saque yo eso? Porque Jesús dice Dios dice Jehová dice Mis planes para ti Son de bien Y no de mal Son de bendición Y no de maldición Son de cosas buenas Y no de calamidad Dice una de las versiones Para que me encuentres Cuando me busques Si me buscas De todo corazón Así es Yo creo que es Jeremia Sí Jeremia Sabes que yo para los textos Siempre soy bastante terrible Pero sé que la palabra lo dice así Para que me encuentres Si me buscas de todo corazón Algo bueno Dios está planeando para ti Si lo crees Es tuyo Espero que lo estés queriendo Y lo recibes Así es Vamos a cerrar Jeffrey Sí Para concluir Tengo que decirte Que Dios nos está desafiando Dios te está desafiando Nos está desafiando A que tengamos fe A creer A creer A tener fe Y a actuar A actuar Jeff A movernos No solamente ore No solamente Ay voy a orar solamente ¿No? Sino Trabajar Por tu bendición Tienes que actuar Trabajar Luchar por tu bendición Pedir con fe Pida con fe Sin dudar Como dice Santero Sin dudar Sin dudar Buscar Hasta obtener Nuestra bendición Llamar Para poder Apropiarnos De esa bendición Porque Dios Ya nos la ha Dado Ya es nuestra Así que tienes que Pedir Buscar Y llamar Y todas las cosas Las vas a conseguir Así es Bueno Para cerrar Ya pastores Quería decir Lo último Para que ustedes Tengan como testimonio Y como ejemplo Esto Mucha gente Que ahora Emigrantes Está en la situación De inmigración Que está pasando Aquí en los Estados Unidos Bien tremendo Gracias a Dios Podemos decir Que nosotros Tenemos nuestros papeles Gracias al Señor Aclarando lo bueno Sobre nuestras vidas Pero Dios Es Dios de todos nosotros Como decía Dios Quiere las cosas buenas Para nosotros Mis pensamientos Son de bien De bienestar Y no de calamidad Afin de que tengas Un buen futuro Y una esperanza Dice el Señor Esto es San Jeremías Pero mucha gente Piensa Cristiano Estamos hablando Me va a coger la migra Me va a coger la migra Más bien yo Estoy mandando unos pesos Para mi país Y haciendo una casa A mi país Porque me va a coger la migra Pastor ¿Por qué es tan fácil Declarar las cosas malas Para nosotros? ¿Por qué no declaramos Las cosas que no son Como si lo fueran? Yo sé que suena algo Como loco Pero es ese lenguaje Dios es lenguaje Dios quiere que nosotros Hablemos No sé Voy a conseguir mis papeles Porque Dios quiere Que yo consiga mis papeles Eso no es una locura Pero Dios Para Dios no es imposible ¿Habrá algo Para Dios? No No es imposible Así que a eso Te llamamos hoy Te invitamos A que te reúnas con nosotros Queremos darte Un mensaje motivacional Una palabra de fe Para que la puedas Captar en tu vida Y la puedas Hacer aquí en tu corazón Y puedas llenarlas de acciones Nosotros nos estamos Congregando ahora En North Miami Beach La dirección es 148 Northwest Y la 167 Street Te recomendamos Porque estos videos Están en internet En nuestro website En otros lugares Que Visiten nuestro website Ministeriosiloe.com Porque tenemos otros lugares O tal vez Cambiamos un lugar Así que Porque estamos en proceso De mudarnos Te recomendamos Que visites el website Para más información Si estás en el área de Miami 786-221-2158 Es el teléfono nuestro 786-221-2158 A veces la línea está La línea está muy congestionada Deja tu mensaje Y te regresamos La llamada Puedes conectarte con nosotros Puedes conectarte con nosotros A pastor Pastor Arroba Ministeriosiloe.com Pastor Arroba Ministeriosiloe.com O rogerjuanes Arroba Hotmail Hotmail.com Estamos ahí Para servirte Cree Pide Busca Y vas a encontrar Llama Se te abrirá Vas a recibir La bendición Que Dios tiene para ti Nosotros en el ministerio Si lo es Te estamos esperando Así es Aquí o en cualquier parte del mundo Nosotros te mandamos Una bendición Y Te felicitamos Te damos un abrazo A la distancia Por haber visto Este Este video Visita los otros videos Esperamos que te haya sido De tu agrado Te mandamos un abrazo Y una bendición Que Dios le bendiga a usted A ustedes también Por vernos Esperamos que ya ha sido De mucha bendición De mucha ayuda Esta palabra de fe Que nos entregamos hoy Esta palabra de Dios Y aquí donde estamos Pastor Antes de cerrar ¿Por qué no aplicamos Lo que predicamos hoy? Muy bien Yo sé que hay gente Ahora que nos está viendo Que tal vez está en necesidad Están a obvio Se encuentran en desesperación Y por los sufrimientos Que están pasando ahora Tal vez no capta muy bien ¿Por qué nosotros No lo hacemos por ellos? Yo sé que Dios Nos está escuchando En estos momentos Y puede hacer el milagro Ahora para ellos ¿Por qué no aclaramos Algo bueno sobre sus vidas? Y te exijimos ¿No te exijimos bien? Te recomendamos Que ya me darnos Tus testimonios Porque sabemos Que Dios va a hacer Algo importante En tu vida hoy Me parece fantástico Y yo creo que eso Eso es algo que Dios Es algo que Dios te pone En el corazón Vamos a orar Vamos a orar Vamos a pedir por la gente Padre En el nombre de Jesús Ahora Jeffrey De enfermedad En el nombre de Jesús Te declaramos Sanos Aún sobre todas las autoridades De cualquier país Cuéntate con nosotros Y cuéntanos el testimonio En el nombre de Jesús Te bendecimos Amén Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!